Crisera, KR baby No hay competencia mai, Kelly me da yo Me enamoré de una puta Y yo que le creí porque no cobro na' Yo que si soy un hijo de puta Y ella ofreciendo amor de condones no era real Con todo y eso me gusta Porque es una chimbote y le gusta soplar Chimbea, vuelve y me busca ¿Cómo sería pa' que llegue y hace lo real? Yo me enamoré de una fufa, se llama Valentina Me gusta, nadie como ella me lo chupa Me encanta que me lo escupa Nunca usamos los today Como el novio no le mete, siempre busca al rey El capo del Cali Cartel La trayectoria, los millones, los gangsters Por el mango tenemos el sartén Llegamos, quítense, suba y al andén Ya lo dije, brillamos más que el sol A esa baby le dio la que ella le dio Westcore Ya le dio todo el mundo, pero falto yo Así que, hola baby, ponte en cuatro mi amor Yo hoy te vas con Kevin Roldán, el astro El jefe de voz Juanca trae el pasto Haciendo tanto dinero que doy asco Me enamoré de una puta Y yo que le creí porque no cobro na' Yo que sí soy un hijo de puta Y ella ofreciendo amor de condones no era real Con todo y eso me gusta Porque es una chimbota y le gusta soplar Chimbea, vuelve y me busca Cómo sería pa' que llegue y hacelo Quí hue puta ganas de verte, ma' que vas a ser hoy Ya me arqueo, eres dica en el B, tú me dices si voy Desde que conoció lo mío, no volví a usar los doy Parche monostra de chimbita, soy el viejo de playboy La grabé mamando y le abrí las piernas como un lambo Tengo una cuarenta como tú que siempre está gritando Cuando se va a venir me dice papi ya que me estoy mía Me di cuenta que era prepago después de que le entré Yo de marica sin saber de una puta me tragué La saqué de pute a las tetas y el culo le operé La mandé a poner chimbe y le enganché una combi Moncler Me enamoré de una puta Y yo que le creí porque no cobro na' Yo que sí soy un hijo de puta Y yo que sí soy un hijo de puta Y ella ofreciendo amor de condones no era regalo Con todo y eso me gusta Porque es una chimbota y le gusta soplar Chimbea vuelve y me busca Cómo sería pa' que llegue y hacer los regalos Cizal, La K, Chris R, K.R. Me hallo y Cali, Ciza es pa' Dime JP, Prime y el DC, Capital Music, Ciza Say, say money, say, say money, yeah Ay Está ahí está el spa Dime Juanca Money Maker 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 Money Maker